100 pesos, 50 centavos, 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, 25 pesos, 30 pesos, 35 pesos, 35 o 50 pesos, 7 baros, vine por mi 5 pesos, 5 tula, 5 euro, 5 rupias, 1 bolívar, 19.340.067 bolívar. 5 balazo, 5 dólar, 5 pokedólar, 7 baros, 4 peso, 5 referencia, 5 loss, 5 chapa, 500 peso, 5 ring, 5 gel, 5 robux, 5 bitcoins, wush wush, now you have 5 peso, 5 millones de peso. La alternancia de mames es constante, hasta tal punto que en 2 semanas me verás en una página básica, y te aseguro que me odiarás igual o peor que al núcleo es deforme. 5 peso.